En cierta ocasión, un literato español dijo, hablando de la literatura que se hacía en Alemania, esos de ahí no tienen un Pérez Galdós. Y es que, ciertamente, Benito Pérez Galdós es uno de los personajes más insignes de nuestra peripecia literaria. La verdad es que, tras el propio Miguel de Cervantes o López de Vega, por ejemplo, Benito Pérez Galdós ocupa ya ese escalafón primordial para entender cómo fue el devenir literario y el devenir histórico de nuestro país en una determinada época, una época imprescindible para entender la existencia de hoy en día, el siglo XIX. Nadie como él supo reflejar mejor en sus páginas costumbres, inquietudes, batallas, esos episodios nacionales que son fundamentales para el ambiente decimonónico que por entonces dominaba todo. La época victoriana yo creo que supo influir en estos autores y el XIX brilla con luz propia. Benito Pérez Galdós, uno de sus máximos representantes hoy en nuestros pasajes de la historia. Vino el mundo en las Islas Canarias, en las Islas Afortunadas, en la ciudad de Las Palmas, el 10 de mayo de 1843. Era hijo de militar del teniente coronel Sebastián Pérez y de una mujer de carácter indómito, muy fuerte, una mujer tenaz, Dolores Galdós. Tenían también cierta raíz cubana y la verdad es que la relación con una primita suya provocó un viaje a Madrid que cambiaría su vida. Benito era el Benjamín de un clan extensísimo, de una prole abundante, el décimo de la prole, nada más y nada menos. Nueve hermanos había delante de él y las condiciones económicas desde luego no eran las más idóneas. Por entonces, en ese año de 1843, España restañaba heridas tras una guerra cruel, devastadora, la primera guerra carlista, aquella que se libró entre 1833 y 1840, por causas de la llegada al trono de Isabel II. Más de 200.000 muertos. El siglo XIX español es terrible, es voraz, empezando por la propia guerra de la independencia que acabó, sesgó la vida de 500.000 españoles, luego las guerras carlistas, el hundimiento de los últimos vestigios imperiales, una época atormentada, sujeta a convulsiones políticas inusitadas, más de 200 pronunciamientos militares, y de buena parte de esta historia fue testigo de excepción Benito Pérez Galos. Un niño de talento portentoso, que muy pronto en ese Instituto de San Agustín, un epicentro de la sabiduría canaria, un lugar donde se impartía una instrucción muy liberal, pues Benito de inmediato ofreció muestras de ser un niño abezado en creatividad. Él tenía intuición, tenía ganas de dibujar, era muy versado en el dibujo caricaturesco, y claro, de inmediato sus profesores pensaron que este niño había nacido para ser escritor. Es curioso comprobar como en los museos dedicados a Benito Pérez Galos, en el propio que hay en la ciudad de Las Palmas, todavía se conservan dibujos del autor, y además una granja hecha con palillos, con restos, cositas que iba él cogiendo, y con ellas confeccionaba escenarios. Es que tenía, como digo, una imaginación desbordante, y no tenía ningún problema en utilizar un carboncillo, un lápiz, tinta, para enseguida dibujar aquellos rostros, aquellas figuras que le llamaban la atención, o aquellos paisajes ensoñadores que caminaban por su imaginación, por su mente. Y la primera vocación a la que Benito se quiso dedicar fue esa, a la del dibujo. Fue un magnífico, un magnífico dibujante, y también con algunos apuntes en cuanto a pintura. El joven Benito Pérez Galos II se graduó como bachiller en Bellas Artes, en el Tinerfeño Instituto de la Laguna. Corría el año 1862. Tenía, por tanto, 19 años, y como digo, mantenía un pequeño idilio, con una prima en segundo o tercer grado, de origen cubano. Algo, un asunto muy fogoso. De hecho, Benito Pérez Galos fue un hombre al que le gustaron muchísimo las mujeres durante toda su vida, aunque no consintió jamás en casarse. Así que mantuvo muchos romances, algunos hijos ocultos, el más destacado de estos vástagos sería María, nacida ya por 1891. Pero bueno, este romance no le gustó a su madre, Dolores, y eso facilitó que Benito ampliara horizontes intelectuales buscando acomodo en la Villa y Cortez. El 30 de septiembre de 1862, Benito Pérez Galos II entraba en la ciudad de Madrid. Y las primeras instantáneas costumbristas cautivaron al joven canario de tal modo que jamás se quiso desprender de ese amor, de ese amor sosegado, de ese amor sereno, por una ciudad que le acogió como uno de sus principales hijos. El propósito de Pérez Galos era ser abogado. De hecho, se matriculó, quiso cursar la carrera de leyes, asunto que no pudo culminar con éxito, a decir verdad. Porque, sí, se inscribió en las clases, pero mostraba creencia, yo creo, por las calles. Su verdadera universidad, donde lo aprendió todo. Por tanto, como él decía, no tuve ningún inconveniente en hacer novillos, de forma y manera reiterada. Y es verdad que, por más que se matriculaba un año tras otro, faltaba, faltaba esas clases, y finalmente no pudo completar esa carrera. Tampoco le hizo falta, a tenor de lo que ya sabemos. En Las Palmas ya había colaborado como articulista en algunas publicaciones, y bueno, ya había dado muy buena muestra, fiel muestra, de lo que podía llegar a ser. No tenía el menor problema, el menor obstáculo en describir situaciones. Era un perfecto descriptor de situaciones, de paisajes urbanos, de figurantes que deambulaban por esas calles, por esos tránsitos, por esas avenidas. Un fiel émulo de sus homólogos británicos o franceses. De hecho, como antes decíamos, es un representante máximo del realismo español, como lo fue Honoré de Balzac en Francia. O el propio Charles Dickens, de quien llegó a convertirse en el primer traductor para España de su obra, su obra Los papeles póstumos del Club Pickwick. En ese año de 1862, Bonito Pérez Galdós frecuenta cafetines, visita las estancias del Ateneo, y allí comparte tertulia con las mentes más lúcidas de la intelectualidad patria. Escucha con atención lo que los grandes pensadores tienen que comentar sobre el devenir de los acontecimientos para España, cómo está transitando esta España decimonónica por las vicisitudes a las que se ve sometida. Y empieza a sembrar de opiniones esas tertulias, esos epicentros de la opinión cultivada. Y de inmediato se constata que el joven Pérez Galdós es hombre de corte liberal, progresista, y en esencia republicano. Siempre mantuvo ese espíritu republicano a ultranza, como pudo luego defender nada más y nada menos que los sillones del Parlamento. Un lugar que frecuentó con mucha asiduidad, porque fue un político de febril, de febril actividad. Pero también Benito Pérez Galdós se consagra como gran viajero. En ese siglo XIX, ya los autores románticos habían viajado por Europa, habían contado las excelencias del continente, los usos y costumbres de sus gentes, y Benito Pérez Galdós quiso saber por sí mismo cómo era Europa. En 1867, viajó a París con motivo de la exposición universal. En ese viaje entró en contacto con la gran literatura europea y de hecho, antes mencionábamos que trajo bajo el bolsillo, trajo dispuesto a ser traducido ese texto de Charles Dickens, su adorado Charles Dickens. Charles Dickens, un hombre que además apostó decididamente por los derechos de autor. A él deben, los autores que llegaron a posteriori, pues deben poder cobrar, poder cobrar por su obra realizada. Bueno, pues Charles Dickens fue uno de los artífices de los derechos de autor y Benito Pérez Galdós aprendió muchísimo leyendo a Dickens. Mientras tanto, iba observando la realidad de la sociedad madrileña. Esas escenas pintorescas, castizas que tanto le marcaron, tenía una memoria fotográfica y todo aquello que veía durante la mañana o durante la tarde era capaz de reflejarlo a pies juntillas en un papel durante la noche, durante la madrugada. Escribía, escribía, pero también leía, leía todo. Dicen incluso que leía hasta los papeles que se encontraba tirados en el suelo. Leía las esquelas de los periódicos de cabo a rabo y muchas revistas se interesaron por la pluma de Benito Pérez Galdós. Y a fe que no les defraudó. Tenía cada vez más y más seguidores, más y más lectores. Estoy acorrando del propio Edgar Allan Poe, cada vez que fichaba por alguna publicación se incrementaba notablemente el número de suscriptores en aquel tiempo, en aquellos años, en el siglo XIX, las publicaciones hispanas pues vivían gracias a las suscripciones. Todavía no estaba extendida la venta en kiosquillos o en papelería. Entonces, pues los suscriptores eran los que sustentaban la vida cotidiana de un periódico o de una revista semanal. Benito empieza a hablarnos de política, habla de la costumbre, habla de la vida cotidiana. se empieza a convertir en gran cronista de la Villa y Corte. En 1868 fue testigo de acontecimientos de primer orden, uno de ellos la Revolución Gloriosa que acabó con el reinado de la fogosa Isabel II. La monarca borbónica apenas contaba 38 años de edad pero tuvo que buscar exilio forzoso en París, víctima de los acontecimientos. En ese tiempo Benito Pérez Galdós ya estaba preparando su primera novela. Esta vería la luz en 1870. Su título La Fontana de Oro. Fueron 35 años de vida intensísima. 35 años en los que no paró de publicar novela. Hasta casi 100 títulos entre novela histórica fue uno de los grandes padres de la novela histórica obras teatrales y sus episodios los episodios nacionales una suerte de títulos compendiados en cinco colecciones y que abarcaron toda la esencia la mejor esencia o la peor del siglo XIX español. El inicio fue espectacular desde luego en 1873 cuando soplaban los aires republicanos ahí apareció Trafalgar. ese grumete Gabrielillo que también no supo describir la batalla en la que se hundió no solo la flota combinada franco-española sino también los sentimientos coloniales fue el inicio el principio del fin para lo que quedaba del imperio español. Trafalgar fue un trauma para España un trauma que culminó con la pérdida de Cuba Puerto Rico y Filipinas esos episodios fueron viendo fueron apareciendo a la luz de la sociedad española en sucesivas entregas el viaje de la fracata Numancia y finalmente en 1912 Cánovas el último testimonio de una época que jamás se volvería a repetir con una generación literaria como jamás había visto también la generación del 98 la guerra de la independencia los fusilamientos de mayo tantas emociones para un pueblo acostumbrado a la sangre a la masacre al desentendimiento a las envidias una sociedad una población peculiar pero imprescindible para Benito Pérez Galdós un profundo amante del espíritu español pero que fuera profundamente no quiere decir que no fuese crítico y en efecto lo era tenía necesidad sentía la necesidad de proclamar a los cuatro vientos que España necesitaba precisaba una reforma una entrada en la modernidad que no podíamos quedarnos anclados en el pasado sujetos a normas ancestrales que no tenían sentido que debíamos sin duda alguna hacer el mayor esfuerzo por incorporarnos a esa modernidad de la que tanto se hablaba en Europa por eso quizá por eso Benito Pérez Galdós entró con fuerza en la política a instancias del notable Mateo Sagasta en su partido progresista el propio Sagasta ofreció a Benito ya muy afamado por entonces habían llegado sus grandes novelas pues el propio Mateo Sagasta le ofreció un acta de diputado por la isla todavía española de Puerto Rico que Benito aceptó muy gustoso la verdad es que fue un político de cierta relevancia muy respetado muy aceptado por todos aunque fueran divergentes en sus criterios políticos pero desde luego siempre vieron o escucharon con absoluto respecto lo que Benito Pérez Galdós pudiera contar en el parlamento fijaos en este detalle en 1910 Benito Pérez Galdós acude a las elecciones en lo que se llamó la conjunción republicano-socialista en una lista por Madrid en la que figuraba Pablo Iglesias bueno pues Benito Pérez Galdós fue el diputado más votado de España fue diputado por Madrid por encima del propio Pablo Iglesias ese era el efecto que tenía Benito Pérez Galdós la sociedad española que por otra parte le adoraba muchísimos intelectuales también se granjeron su amistad compartieron tertulias en los años 80 sin duda alguna llegan sus mejores obras en esa década pues momentos gloriosos como el doctor Centeno como Misericordia como Tormento Fortunata y Jacinta 1888 obra incuestionable imprescindible en rango pues muy parecida al mismísimo Don Quijote de la Mancha Fortunata y Jacinta es una obra que hay que leer hay que leer una y otra vez para entender cómo era esa España de finales del siglo XIX esa España morguefina con los personajes perfectamente tallados por esta mente tan lúcida tan preclara y es que era tan detallista lo contaba lo sabía de escribir todo de una manera tan portentosa que no es de extrañar que tuvieran de inmediato miles de lectores y aún más cuando en la década de los 90 quiso probar Fortuna en el teatro y desde luego la musa Thalía se fijó en Benito Pérez de las dos porque también sus obras teatrales fueron muy aplaudidas grandes éxitos de crítica público en alguna ocasión incluso hasta le sacaron a hombros al fin llegó lo inevitable en 1897 le propusieron formar parte de la Real Academia de la Lengua Española y tomó posesión del sillón N cuando en 1900 se instauraron los premios Nobel pues desde luego no faltaron quienes pues auparon la candidatura de Benito Pérez de Caldós para ser merecedor de dicho galardón y bueno de forma incomprensible esto no llegó a cuajar jamás fijaos que cuando le proponen a él que se vaya por 1905 pues está escribiendo ya prácticamente su última novela estaba muy aquejado de aterosclerosis tenía una ceguera progresiva que le dejó le dejó ciego sus últimos años lo pasó ciego pero La razón de la sin razón que es su última novela es un gran testimonio de ese final de un periodo en ese año 1905 le quieren elevar a la categoría de premio Nobel en ese año muere también Julio Verne tras dejarnos su obra La invasión del mar y dos años más tarde tan solo dos años más tarde Rudyard Kipling el gran poeta del imperio británico consigue ese premio Nobel que a lo mejor un año antes debía haber sido merecido para Benito Pérez de Altos pero no no pudo ser su última actividad política la tuvo en 1912 cuando fue elegido diputado por Las Palmas pudo también defender a su tierra natal un hombre bueno que se le acusó de ebrio decían que frecuentaba con demasiada civilidad la caverna que fue también pues llamado mujeriego incluso por sus amigos pero que jamás consintió el matrimonio aunque eso sí tuvo relaciones francamente emotivas una de ellas con la escritora Emilia Pardo Bazán esta gran inspiradora de los actuales góticos ¿verdad? pues Emilia Pardo Bazán fue su más fiel confidente su carísima colaboradora hay quien dice también que la pluma de Emilia Pardo Bazán se puede ver en los episodios nacionales un hombre que vivió con intensidad que viajó muchísimo por Europa que sufrió cuando contempló la tumba de William Shakespeare y se quejó amargamente diciendo que nosotros no sabíamos enterrar a nuestros ilustres ni siquiera podíamos decir dijo él que donde está Miguel de Cervantes donde está sacramente el cuerpo de Miguel de Cervantes y veía con cierta envidia como Europa avanzaba mientras que España le costaba un poco más todos esos episodios que fueron apareciendo en sus obras como digo casi un centenar de títulos entre unas composiciones y otras y finalmente esa enfermedad esa enfermedad que le hizo abandonar la política los escritos esa arteriosclerosis fatal esa ceguera tremenda y en 1912 pues hay que decirlo también Benito Pérez Galdós estaba absolutamente en la ruina pudo sobrevivir gracias a una suscripción popular al dinero anónimo que la gente dejaba para que su escritor querido pudiese comer cada día nunca fue rico nunca ganó dinero suficiente y eso que publicó tanto para poder tener una vejez tranquila y apacible pero sus amigos no le olvidaron y tuvo encuentros realmente interesantísimos él era un enamorado de Santander en Santander creó una tertulia la de San Quintín en nombre de una de sus obras teatrales allí pues se codeó pues con los grandes de la época Miguel de Unamuno que tuvo siempre sus rifirrafes pero se querían muchísimo Miguel de Unamuno siempre defendió a Benito Pérez Galdós en contra de lo que se pueda llegar a pensar o algún enfrentamiento que se haya podido ver pero se respetaban con absoluta lealtad hay un detalle que bueno pues siempre nos emociona cuando cuando lo recordamos o cuando lo leemos ocurrió en enero de 1919 por entonces el pueblo de Madrid quiso rendir homenaje tributo a su escritor porque le consideraban su escritor Benito Pérez Galdós vio o mejor dicho comprobó como ese cariño se plasmaba en una obra esa obra de Benito Pérez Galdós en la que está instalada en el retiro en ese enero de 1919 Benito ya no veía nada absolutamente nada pero quiso saber como le habían hecho Victoria Macho fue el artífice de esa escultura de esa estatua y Benito solicito que le aupasen al prínculo de la composición escultórica para poder tactar para poder comprobar con sus dedos para poder ver con sus dedos si realmente habían sido fieles a su figura la impresión de Benito Pérez Galdós queda para los anales el autor lloró emocionado tras haber comprobado la fidelidad de su rostro en esa escultura y esa emoción la transmitió a los asistentes que también lloraron y aplaudieron en ese momento pues crucial para la literatura era pues reconocer en vida el trabajo de tantos años el 4 de enero de 1920 Benito Pérez Galdós fallecía tenía 76 años dicen que su último llamamiento sus últimas palabras fueron las de convocar al doctor Centeno uno de sus personajes y es que conseguía tanta credibilidad conseguía tanto realismo en esos personajes que parecían verdaderos parecían inspirados en figuras verdaderas en personalidades verdaderas bueno pues fueron las últimas palabras se levantó en su cama se sentó se llevó las manos a la garganta y después cayó en un ya en un grito postrero cayó sobre la almohada para para morir murió pobre pero murió contento al haberse querido en ese 4 de enero de 1920 las calles de Madrid lloraron a su ídolo se dice que más de 20.000 madrileños acompañaron al féretro de Benito Pérez Galdós hasta el cementerio de la Almudena y allí quedó enterrado en un lugar casi casi olvidado cuando visitamos la sepultura pues las letras las inscripciones apenas se pueden apenas son legibles no se pueden leer está pues sometido a un olvido injusto ese es el hecho pero a lo mejor también Benito lo quería lo quería así pero 20.000 personas os figuráis eso hoy en día es imposible ¿verdad? pues 20.000 personas tras un féretro ocurrio con otros grandes como Víctor Hugo por ejemplo el entierro de Víctor Hugo fue fantástico el rey sol de la literatura aquel que siempre se declaró republicano le declaró un rey sol de la literatura a Víctor Hugo bueno pues aquí tuvimos a nuestro particular Honoré de Balzac nuestro particular Víctor Hugo pero ¿qué digo nuestro particular? casi debemos decir que a lo mejor Víctor Hugo fue el Benito Pérez Galdós de los franceses una auténtica maravilla siempre hay que recomendar la lectura de cualquiera de las obras de Benito Pérez Galdós que privilegio haberle tenido aquí entre nosotros por eso hemos rendido homenaje emocionado al autor de los episodios nacionales y bueno pues pequeño comentario personal una de las obras que me inspiró a mí para escribir sobre historia fue Trafalgar por eso y por tantas cosas gracias maestro a mí 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 ¡Gracias!